hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar viendo un nuevo juego en watts así que si no quieres perderte nada de esto quédate en el vídeo y ya estamos acá el juego se llama moonstones estamos en la página principal moonstonesgame.com el 25 de octubre tienen un drop vamos a estar hablando de eso un poco más adelante pero vamos a conocer ahora todo acerca de la colección para que te enteres sobre los personajes y el white paper dice que moonstone es un próximo juego de rol de aventuras gráfica en la cadena de bloques de watts los personajes principales serán mil tarjetas nfts coleccionables diferentes es decir que si obtienes uno de los personajes dentro de estos mil cada uno de esos personajes son distintos no vas a tener el mismo template de nft de ninguna otra persona cada uno va a tener un personaje distinto aquí te muestra el número total de cuentas que tienen algún nft acerca de la colección han estado haciendo algunos drops vamos a hablar acerca de las generaciones los personajes tienen cada uno generaciones y van a ser aproximadamente 20 generaciones eso es bastante interesante dice los personajes principales del juego son moonstones que son nfts exclusivos acuñados una sola copia y son un total de mil tarjetas nfts se van a lanzar 20 generaciones de 50 cartas cada una el personaje como tal tiene una imagen de alta resolución y cada personaje tiene estadísticas propias estas estadísticas las podrás usar en el juego para unir fuerzas con otros jugadores y tener tu grupo luchar contra enemigos encontrar tesoros y sorpresas intercambiables vamos a conocer los moonstones aparte me pareció súper interesante salen las 20 generaciones que te estaba indicando acerca de los moonstones y haces clic en cada una de ellas vas a ver todos y cada uno de los personajes como cada uno de los personajes son distintos y no hay ninguno que sea igual los vas a poder ver todos acá y te van a salir un estado si están vendidos o si están a la vez y puedes ver todos lo que son la generación 1 podemos ver la generación 2 la 3 y vamos a meterlos por acá puedes ver cada uno son súper bonitos son guerreras tan vestidos tan disfrazados hay algunos que hasta son por ahí vi uno que parecía un hombre cangrejo en la parte de wallpaper está bastante bien explicado voy a tratar de darles un resumen pequeño vamos a ver la traducción acá está bien capítulos habla acerca de los personajes los equipos la economía el token porque va a haber un token este capítulo una introducción habla acerca de dónde se desarrolla el juego en el mundo de tealdia y por acá te da explicación acerca del mundo y la historia las piedras lunares y los héroes dentro de los personajes están los personajes principales que están divididos en rarezas de común raro legendario místico y héroes que son los mil que te estaba explicando pero además de eso hay personajes secundarios los personajes secundarios tienen también pueden hacer trabajo pueden hacer cosas dentro del juego pero no los hacen tan bien como los personajes principales que son los monek y también lo que es importante que tengas un personaje principal porque los personajes principales tienen acceso exclusiva a diferentes trabajos que son mejores pagados que los secundarios aparte de los personajes secundarios también hay personajes promocionales los personajes promocionales los han estado regalando a través de sus redes sociales de forma gratis a través de mini juegos sorteos y bastantes actividades que han tenido dentro del disco que ha estado bastante activo van a también tener equipos herramientas y compañeros te lo vamos a mostrar por acá hay desde espadas hachas armaduras pociones varitas joyas escueros palas picos de todo lo que tú te puedes imaginar cada uno son unos nft vamos a hablar acerca de la economía y el token para acá no le han puesto por lo que veo aquí dicen token pero no creo que ese sea el nombre final van a sacar un token dentro del juego que es un token real que vas a poder comprar y vender e intercambiar en el exchange de los tokens de watts que ya hemos hablado un poco más de él que es el exchange de al core dentro del exchange de alcom vas a poder cambiarlos por watts y de ahí poder intercambiarlo a lo que tú deseas pero también dentro del juego van a tener como una moneda que solamente es virtual y está dentro del juego que la van a llamar el gold deal y esta moneda no tiene valor fuera del juego y está totalmente fuera de una cadena de bloques es simplemente una moneda para el tránsito local dentro del juego lo importante aquí que decir es que el cambio entre el gold deal y los tokens van a ser de uno a uno quitando también un low fee dice que dentro del juego vas a ganar principalmente gold deals que es la moneda local y podrás evitar una cantidad de transacciones que crean problemas de cpu para los jugadores como lo hace alien wars y podrás tener una billetera virtual dentro del juego donde puedas guardar tus gold deals gastarlos eventualmente escambiarlos por el token en cualquier momento que deseas esto es bastante importante porque si tenemos una economía donde vas a estar realizando bastantes interacciones con un mismo token hacer una llamada a la cadena de bloques cada rato simplemente sería un gasto innecesario de cpu para todos los jugadores y cada rato tendrías el error de pon más cpu porque estaría utilizándose en tiempo real en Atom y Hool los puedes encontrar como moonstone call tiene la verificación número uno que es importante pero de verdad que yo no dudo que pronto tengan la verificación del level 2 porque el juego está bastante dando de qué hablar tiene un market fee de 5% lo cual que siempre les digo que es importante porque es lo que te van a quitar cada vez que hagas una transacción de compra o venta en twitter los puedes conseguir como arroba moonstone call y te recomiendo realmente que lo sigas porque están haciendo bastantes sorteos ahí donde puedes ganar personajes y también algunos promocionales y algunas hay también bastante información acerca de los personajes que van a estar saliendo en instagram los cocides como arroba moonstone game punto oficial y te voy a dejar el link en la descripción del disco porque acá debes unirte sí porque sí porque están haciendo bastante ahorita hay unos vibragores activos para que puedas ganar si no es mala parte acá para que puedas ganar unos farmer que son los personajes de promo tienes algunas tareas que puedes hacer también hay interacción por nivel que escribas y recuerda irte a la parte para que obtengas tus roles verificar tu cuenta para que tengas acceso a todo lo del servidor en la parte de juego han estado poniendo actualizaciones de los personajes que van a venir y en las próximas generaciones que están muy genial dentro del disco de ellos dejaron un link para explicar lo que es el drop del 25 de octubre este en drop está dividido en dos partes hay una parte de los packs que van a ser vendidos para la gente que está en la white list y una que parte y la otra parte es publica para poder estar white list en esta colección necesitas este sticker que es el shiny moon sticker que te da acceso a estar white list para los futuros drops de moonstone recuerdo que hace unos días estaba en un precio bastante bajo y ahorita se está cotizando estaba en aproximadamente 12 15 dólares puedes comprarlos y ella va por 170 180 dólares hay bastante expectativa en el juego y en los compras de los y yo tengo aquí por acá el link que ya lo sacan están los paquetes están bonitas dentro de un lado está la parte de los white list son 400 paquetes para los personajes dentro de la white list solamente puedes reclamar un paquete cada cinco minutos y la parte de la pública que son 405 paquetes y puedes reclamar uno cada dos minutos el precio de cada uno de estos packs son de 39,90 dólares al cambio de watts estos paquetes dentro de cada uno va a traer un mooner o sea que vas a tener un personaje y hay un porcentaje de que te salga como un raro legendario mystical o héroe y vamos a estar participando en lo que es la white list espero por menos agarrar algunos otros paquetes si tengo alguno que me está por ahí te estaré quédense pendiente en mis redes sociales porque seguro que la están sorteando para ustedes y quiero darle un saludo al equipo de moonstone por haberme contactado para realizar este vídeo y darles conocer a ustedes este nuevo juego nft y este ha sido todo el vídeo no olvides que tengo redes sociales y que también me puedes encontrar en el discote 3dk render muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo adiós